Shaburruks presenta Echos de Terror Aún no comprendo por qué el necromante me dio esto. No sé ni siquiera para qué funciona. ¡Oh! ¡Si son ustedes! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Bienvenidos! Yo soy Marduk y esta noche seré el centinela. ¿Saben? La noche ha sido muy densa últimamente. Nunca sabemos qué animal o cosa extraña nos podemos encontrar. La noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Echos de Terror. Trabajo como camellero en un hospital público de México. Para evitarme problemas laborales no revelaré con precisión cuál es. Pero muchos no tendrán dificultad en adivinar de qué lugar hablo. Una de las especialidades que distinguen a este lugar es que atendemos a pacientes de urgencia de trauma. Es decir, aquellos que vienen de accidentes aparatosos como choques, navajazos, balazos y otras cosas espeluznantes. Al principio me impresionaba mucho todo lo que veía, pero conforme ha pasado el tiempo me he ido desensibilizando. Ahora es muy poco lo que me llega a parecer aterrador o grotesco. Es quizá con esa frialdad que les puedo contar una serie de experiencias recurrentes que se viven en este lugar. Cuando desafortunadamente un paciente fallece, se necesita hacer el traslado del cadáver. Típicamente este es un trabajo que a mí me corresponde. Hay un gran número de trámites y papeleo que realizar, pero el traslado es generalmente algo simple. Digo generalmente porque en ocasiones hay casos en donde llega gente muy lastimada y el traslado es, en partes, si es que me entienden. Recuerdo varias ocasiones que me ha pasado lo mismo. Quizá la que me es más fácil recordar es la primera. Una mujer de unos 55 años, ingresada por haber sido atropellada. El auto la había impactado y le reventó el vaso. Murió apenas iniciaba su cirugía. Era razonablemente memorable por su cabello. Tenía un largo y ondulado cabello con mechones de colores, que para una mujer de su edad la hacían notar demasiado. Yo llevaba el cuerpo a la unidad correspondiente para todo el proceso y sentí que alguien venía detrás de mí. Volteé a mi lado izquierdo y caminando a un lado mío, apenas a unos pasos atrás estaba la mujer. La misma mujer cuyo cadáver estaba frente a mí. Le conté eso a mis compañeros de turno y con una templanza envidiable me dijeron que me fuera acostumbrando. En otra ocasión me encontraba en uno de los pasillos del hospital, tomando un breve descanso. Debían ser como las once de la noche y aunque había algo de movimiento, a esa hora ya está muy solo. Recargado en una de las vigas de acero estaba un hombre con una camisa de cuadros, como de franela. Tenía la cabeza vendada y el ojo derecho completamente enrojecido. Saqué un cigarrillo y comencé a fumar y el hombre me pidió uno, sin moverse de su lugar. Le dije que no traía más y tomó mi respuesta como una invitación a acercarse, cosa que yo no quería. Estaba en mi descanso. Me contó que él y su hermano habían estado en un choque y que no recordaba nada más, hasta estar acostado en una camilla con la cabeza vendada. Momento en el que sintió que necesitaba salir a tomar aire y fumar un cigarrillo. Yo lo escuché hasta que terminé de fumar y me despedí. Cuando iba entrando de nuevo a la sala de espera miré hacia donde estaba el hombre y ya no lo vi. Momentos después me llamaron para hacer un traslado, por supuesto, de dicho sujeto. Hay una, muy reciente, que es un poco más perturbadora. Llegaron varios jóvenes que estuvieron involucrados en una riña dentro de un tianguis o mercado callejero. Un muchacho de unos 19 años llegó con una fractura craneal fuerte. Le dieron con un tubo en la parte trasera de la cabeza. En cierto modo, era un milagro que no hubiera muerto al instante, y más aún, que estuviera consciente. Tenían que evaluarlo para verificar el nivel de contusión cerebral y que no hubiera una hemorragia interna. Pero se le tuvo que dar prioridad a otros pacientes. Por ejemplo, a otro que llegó con 12 perforaciones en el abdomen, producto de un picayelo. Cosa de esperar 10 minutos para que lo pudiéramos mover a la tomografía. Antes de llevarlo a la unidad de imaginología, lo dejé unos minutos en la sala de urgencias. Apenas salí de la sala, comenzó a gritar, y la enfermera me llamó para detenerlo. Decía, ¡Una mujer! ¡Se asomó por el muro! La enfermera me lanzó una mirada que yo fingí no notar, y me quedé ahí calmando al paciente. Lo llevamos a su tomografía, luego a quirófano. Tenía una hemorragia. Lamentablemente no logró salvarse. Me tocó a mí el traslado. ¡Karma! Pensé. En el trayecto, lo podía ver caminando al lado de su cuerpo. Y me decía, ¡Te dije de la mujer! ¡Ella nos estuvo siguiendo! Hay algo que los que trabajamos en el hospital escuchamos con frecuencia. De muchos pacientes. Nos cuentan historias de una mujer que atraviesa los muros. A veces, solo se asoma a los cuartos. Y a veces entra y se lleva a la gente. Estas son solo algunas de las experiencias que he vivido en mi trabajo. Me encanta mi profesión, pero es cierto que tiene sus elementos extraños. Para mí, es más importante que se lleven un consejo. Si por algún infortunio tienen que ir a un hospital, ya sea como pacientes o para cuidar a un ser querido, lleguen mentalizados a que son lugares muy conectados con la muerte. Y hay almas y energías que siempre están rondando por ahí. ¿Alguna vez una hechicera me dijo que el café se podría ver en una cuchara? Lo que no sé si era dentro de él o fuera de él. ¡En sus tripas! Es una pena que el programa de hoy haya terminado. Pero eso no es excusa para que no den like. Se suscriban y compartan. Los estaré viendo en sus pesadillas y próximamente en el programa. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!